El primer ministro israelí Netanyahu a Irán. No prueben la determinación de Israel. El acuerdo nuclear internacional con Irán ha animado a Teherán a volverse cada vez más agresivo en la región, dijo el domingo el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advirtiendo que Irán no debe poner a prueba la determinación de Israel. Netanyahu dijo que si Estados Unidos decide abandonar el acuerdo nuclear de 2015, al que se opuso desde hace mucho tiempo, creo que no harán nada. Pero el canciller iraní Muhammad Javad Zarif, que apareció dos horas más tarde en la misma conferencia de seguridad de Múnich, respondió que el comentario de Netanyahu era pensamiento delirante. Puedo asegurar que si los intereses de Irán no están asegurados, Irán responderá, responderá seriamente. Y creo que sería una respuesta que significaría que la gente lamentaría tomar la acción errónea que hicieron, dijo. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado un profundo escepticismo sobre el acuerdo nuclear de Irán que levantó las sanciones contra el país. Extendió las exenciones de sanciones en enero, pero dijo que no volvería a hacerlo cuando se reincorporen en mayo a menos que se aborden sus inquietudes. El exsecretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, uno de los principales arquitectos del acuerdo nuclear, dijo que era absolutamente crítico garantizar que sobreviva. Sabemos cómo es el mundo sin el acuerdo nuclear de Irán, dijo el domingo, hablando en la misma conferencia. No es un lugar mejor. Si los Estados Unidos abandona el actual acuerdo nuclear, es poco probable que Irán considere uno nuevo, dijo Kerry. El problema es que las aguas se han enturbiado debido a este problema de credibilidad sobre la disposición de Estados Unidos a cumplir con cualquier acuerdo, dijo. Kerry desestimó la afirmación de Netanyahu de que Irán estaría en camino a tener un arsenal nuclear en diez años, diciendo que eso no es exactamente correcto. El ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita, Adel Al-Jubeir, intervino y dijo que el acuerdo nuclear de Irán tiene fallas que deben corregirse. Dijo que, entre otras cosas, el sistema de inspección debe ser más intrusivo. El mundo tiene que extraer un precio de Irán por su comportamiento agresivo, agregó. Netanyahu dijo a los líderes mundiales, diplomáticos y funcionarios de defensa en la conferencia que el acuerdo era similar al infame acuerdo de Múnich de 1938 que las potencias occidentales firmaron con Adolf Hitler en un intento de evitar la guerra en Europa, que se convirtió en sinónimo de apaciguamiento. Las concesiones a Hitler sólo envalentonaron al régimen nazi, dijo. En lugar de elegir un camino que podría haber evitado la guerra, esos líderes bien intencionados hicieron que una guerra más amplia fuera inevitable y mucho más costosa. De manera similar, dijo, el acuerdo nuclear iraní ha desatado un peligroso tigre iraní en nuestra región y más allá. Al declarar que el descaro de Irán alcanzó nuevos máximos, presentó teatralmente un fragmento de lo que dijo era un avión no tripulado iraní derribado la semana pasada por Israel en el espacio aéreo israelí y desafió a Zarif. Señor Zarif, reconoce esto. Debería, es suyo, dijo Netanyahu. Puedes llevar contigo un mensaje a los tiranos de Teherán. No pruebes la determinación de Israel. Teherán negó que el avión no tripulado perteneciera a Irán. Zarif el domingo descartó el truco de Netanyahu como un circo caricaturesco, que ni siquiera merece la dignidad de una respuesta. Netanyahu ha estado proyectando un enfoque sin cambios en su visita a Alemania en medio del alboroto en su país después de que la policía dijo el martes que era evidencia suficiente para acusarlo por soborno, fraude y abuso de confianza en dos casos. El líder israelí ha rechazado airadamente las acusaciones y ha denunciado lo que él describe como una investigación policial demasiado entusiasta. También desestimó las acusaciones como una cacería de brujas orquestada por medios hostiles. Zarif sugirió que el líder israelí podría estar intensificando las tensiones con Irán simplemente para distraerlo de sus problemas internos. Denunciando lo que dijo fueron las casi diarias incursiones ilegales de Israel en el espacio aéreo sirio, Zarif dijo que Israel intentaba crear imágenes caricaturescas para culpar a otros por sus propios errores estratégicos, o quizás para evadir la crisis doméstica que enfrentan. Netanyahu le dijo a la audiencia que destruir el tron era una demostración de la determinación de Israel. Israel no permitirá que el régimen de Irán ponga una soga de terror alrededor de nuestro cuello, dijo. Actuaremos si es necesario, no sólo contra los representantes de Irán que nos están atacando, sino contra el mismo Irán. El ministro de Defensa libanés, Jacob Sarraf, acusó a Israel de ser hipócrita, dijo que había tenido un avión no tripulado israelí sobre mi cabeza durante los últimos 15 años y advirtió sobre cualquier agresión de su vecino. Líbano no tiene intenciones beligerantes con nadie, pero cuidado, nos defenderemos, dijo. También tenemos socios, también tenemos amigos, también tenemos personas dispuestas a morir por su país. Estamos a favor de la paz, pero no defenderemos ninguna amenaza y no aceptaremos ninguna agresión.